Para León, tres nuevos parques industriales, según informa el director de Economía Ramón Alfaro. Se contempla que la ubicación de los nuevos parques sean en la salida a Cuerámaro, el otro es en Santana del Conde, del que ya se ha venido hablando, donde estaría Michelin, y el tercero todavía no se ubica. Preciso que el municipio ya cuenta con una cartera de 25 empresas interesadas en establecerse en estos parques industriales y podrían llegar a ser más de 80, es la expectativa. La mayoría de los giros son automotriz, plástico, industria de alimentos y empacadoras. Algunas son extensiones de empresas que ya se ubican en Guanajuato. El municipio de León tiene la intención de poner a disposición de los desarrolladores mil hectáreas de tierra para que puedan construirse estos parques, dice Ramón Alfaro. Nosotros confiamos en que los seis están, en que obviamente los tres que ya se comentaron, uno está en operación, el otro estará iniciando ya con su permiso de venta, que es Pilva, BIMSA, esperemos que también para marzo ya tenga su permiso de venta, y esto les va a permitir, tan solo Pilva ya está en obras de urbanización. Una vez que tenga también los permisos ya, BIMSA estará, yo estimo que para marzo, abril, ya iniciando obras de urbanización con una nave especulativa, y confiamos nosotros que la misma dinámica económica nos favorezca y tengamos al cierre de esta administración ya en operación los seis parques. ¿Me puede hacer un recuento de cuáles serían los seis parques y dónde están ubicados? ¿Dónde van a estar ubicados? Bueno, los tres primeros, pues ya ustedes es de conocimiento, Colinas está en la zona de las joyas, Pilva está en la carretera Santana del Conde, BIMSA está en la carretera Cuéramar, son los tres desarrollos que ya son hechos para este trabajo. Los otros tres desarrollos, el proyecto que estamos revisando de Colinas 2, está, como ustedes saben y se ha estado comentando, está en la zona de Santa Rosa, Pilva 2 seguramente estará también en la misma zona de Santana del Conde, y el tercer desarrollo, en ese estamos todavía por la identificación.